Música Enhorabuena por cada día que tengamos la existencia Y la vida siempre es para aprender Esta historia cuenta que había dos amigas de verdad amigas Y que a una de estas, a Rosita, no le rendía escribir Que algún día estuvieron en una conferencia Y que cada uno debía responder de sus apuntes Y no se permitía que intercambiaran apuntes Como raro Sin embargo, Luisa le dijo a Rosita Yo veo que usted está bregando y no le rinde A mí sí me rinde, yo le presto mis apuntes Dijo, no se puede Le dije, sí se puede Si usted no alcanza Perfecto, entonces la otra le dijo, no, yo le ayudo Quedaron en eso y así se hizo Y la amiga quedó feliz por ese gran favor Pero la que quedó más feliz Fue la amiga que le proporcionó el favor Porque es que hacer un favor de corazón es lo máximo ¿Quién se entera de eso? La persona que es beneficiada y Dios Grandioso poder hacer un favor Cuando lo necesitan Y que se haga con voluntad y a tiempo Lo máximo Porque qué tal Que rueguen y rueguen un favor En fin, no se lo hacen O se lo hacen ya cuando no era necesario Ya para qué El servicio Tiene sus características Ha de ser desinteresado y a tiempo Y con voluntad Qué lindo que en los hogares Se dé la escuela del servicio ¿Y cuándo se da? Cuando los papás se ayudan Cuando los papás Se colaboran con los hijos Y a su vez los hijos también Ayudan a los papás El hogar puede ser La escuela del servicio Colombia Necesita líderes Educados en el servicio Para que el pueblo no sufra Enhorabuena Por el buen servicio Y cuando los pueblos son atendidos Son pueblos con sentido Es decir que tienen gratitud Entonces a su vez Los pueblos nos preguntamos ¿Por qué estamos agradecidos? ¿Cuáles son los beneficios Los que nos proporcionan Grandioso servir? Este momento amerita Hacer algunas reflexiones Sobre el aseo Todos los hogares Han de permanecer En perfecto aseo Igual que las calles Igual que las fuentes Hay que lavarse Hay que lavarse Muy bien las manos Cuando la gente llega De la calle Debe lavarse las manos Cuando va al baño Hay que lavarse las manos Es esencial La higiene Por todo lo que han dicho Los medios Cada uno Tenemos que responder De nuestra persona Y a su vez Pues en parte También de los demás Porque si la gente Está enferma Y no se pone Ni tapabocas Ni nada Y le tose encima A los demás Por favor Falta de cordialidad Y falta de De misericordia El aseo Primero que todo El aseo En todo Absolutamente En todo